Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 11 de junio de 2023. Tema Dios preservador del hombre Texto de oro Salmo Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lectura alternada Salmo Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Lección sermón Leeré de la Biblia Salmo Amada Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Isaías Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Joel Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro, y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y os restituiré los años que comió la oruga. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Segunda de Reyes Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Zunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y ella dijo a su marido He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. La mujer concibió, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los cegadores, y dijo a su padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡Llévalo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Partió, pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Él dijo a su criado Jesí, ¡Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas, ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, y a tu hijo? Y ella dijo, ¡Bien! Y dijo la madre del niño, ¡Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré! Él entonces se levantó, y la siguió. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrándole entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos. Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo, y salió. Y hubo gran hambre en Samaria. Habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, ¡Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas! Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer se levantó, e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos siete años. Y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, ¡Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo! Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, ¡Rey, señor mío! Esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, ¡Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora! Isaías Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, En la ciencia divina, el hombre es sostenido por Dios, el principio divino del ser. Desde el comienzo hasta el fin, las escrituras están llenas de relatos del triunfo del espíritu, la mente, sobre la materia. Moisés probó el poder de la mente mediante lo que los hombres llamaron milagros, igual hicieron Josué, Elías y Eliseo. La era cristiana fue introducida por señales y prodigios. El amor divino siempre ha respondido, y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador sólo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera y a toda hora, el amor divino suministra todo el bien. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. Jesús demostró la incapacidad de la corporeidad, como también la capacidad infinita del espíritu, ayudando así al errado sentido humano a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina. Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los hombres, Jesús dijo, El reino de Dios está entre vosotros. Esto es, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre a imagen de Dios no ha caído y es eterno. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto, que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, que es universal, que el hombre es puro y santo. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina, son indestructibles en la ciencia y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna. Las verdades de la ciencia divina debieran admitirse, aun cuando la evidencia respecto a esas verdades no estuviera apoyada por el mal, la materia o los sentidos materiales, porque la evidencia de que Dios y el hombre coexisten está plenamente sostenida por el sentido espiritual. El hombre es y eternamente ha sido el reflejo de Dios. Dios es infinito, por lo tanto siempre presente y no hay otro poder ni otra presencia. Por consiguiente, la espiritualidad del universo es la única realidad de la creación. Sea Dios veraz y todo hombre material mentiroso. Una vez destruida por la ciencia divina, desaparece la falsa evidencia ante los sentidos corporales. De ahí la oposición del hombre sensual a la ciencia del alma y el significado de la frase bíblica los designios de la carne son enemistad contra Dios. El hecho central presentado por la Biblia es la superioridad del poder espiritual sobre el poder físico. Cada prueba de nuestra fe en Dios nos hace más fuertes. Cuanto más difícil parezca la circunstancia material que deba vencer el Espíritu, tanto más fuerte debiera ser nuestra fe y tanto más puro nuestro amor. El apóstol Juan dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. He aquí una proclamación concreta e inspirada de ciencia cristiana. Las pruebas son señales del cuidado de Dios. El desarrollo espiritual no germina de la simiente sembrada en el campo de esperanzas materiales, sino cuando éstas decaen, el amor propaga de nuevo las alegrías más elevadas del espíritu, las cuales no tienen mácula terrenal. Cada fase sucesiva de experiencia descubre nuevas perspectivas de la bondad y del amor divinos. En la quimicalización moral, cuando se agravan los síntomas del mal, de la ilusión, es posible que pensemos en nuestra ignorancia que el Señor ha producido un mal, pero debiéramos saber que la ley de Dios desenmascara al llamado pecado y sus efectos sólo para que la verdad pueda aniquilar toda sensación de mal y toda capacidad de pecar. A medida que los mortales alcancen, mediante el conocimiento de la ciencia cristiana, un concepto más elevado, procurarán aprender, no de la materia, sino del principio divino, Dios, la manera de demostrar que el Cristo, la verdad, es el poder curativo y salvador. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto, que el gozo no puede convertirse en pesar, porque el pesar no es el vencedor del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia jamás puede producir a la mente, ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es sin pecado y eterno. Lo que extermina al error es la gran verdad de que Dios, el bien, es la mente única y que el supuesto contrario de la mente infinita, llamado diablo o mal, no es mente, no es verdad, sino error, sin inteligencia ni realidad. La mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad, al pecado y a la muerte. ejerced esa autoridad otorgada por Dios. Tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones. Levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre. Dejemos que el altruismo, la bondad, la misericordia, la justicia, la salud, la santidad, el amor, el reino de los cielos, reinen en nosotros. Y el pecado, la enfermedad y la muerte disminuirán hasta que finalmente desaparezcan. Aceptemos la ciencia, renunciemos a todas las teorías basadas en el testimonio de los sentidos, abandonemos los modelos imperfectos e ideales ilusorios y tengamos así un solo Dios, una solamente y ese uno perfecto produciendo sus propios modelos de excelencia. Un solo Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aniquila a la idolatría pagana y a la cristiana, todo lo que es injusto en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos, establece la igualdad de los sexos, anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente, venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera con fraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos, ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. o f no ni ni Gracias.